Música Me encontré contigo en un metro allá en un par Señora me encontré con mi pana en un metro allá en un par Y luego de estar allí y hablar de la salsa un radio Se van haciendo un teléfono preguntando por la piel No cuenta que no entendía lo que decía el vecino Yo le dije y la piscina es lo que quiero en su casa por mí A lo bajo de los minutos continúa la dilución En el cielo no me entrego y que me digas no me touché pa' Policía 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 no me touché pa' y si no cuenta esa mal y mal, tu mal y se puso a tomar, y la gente se ha vulnerado, y todo el mundo no se la... ¡Vamos, vamos! Si, vamos, vamos! ¡Tacé! ¡Amén, amén, amén!